Bueno, ahora sí, ¡que viva Guadalajara! ¡Que viva! Ahora sí, vamos a hacer una tortita ahogada en honor a nuestros grandes amigos que están por acá, unos invitados allá de Jalisco. Y obviamente yo los celebro todos los días. De allá es mi jefecita, Doña Livier, le mando un fuerte abrazo. Mi mamá es de Villa de la Purificación, Jalisco. ¡Ándele! De allá de hecho es mucha familia de parte de mi jefa. ¡Ay, qué bonito! Allá es toda la banda. Un gran saludo a la Villa. Así le dicen allá. Eso. A la Villa. ¡Ay, saludos a la Villa! A la Villa. Bueno, vamos a empezar a hacer la tortita ahogada. ¿Tu mamá preparaba tortita ahogada o no? ¿Perdón? ¿Preparaba tortita ahogada tu mamá o no? Jefa, no, ya estábamos en Mexicali. Cuando yo nací, pues ya estábamos en Mexicali. Regresábamos de visita nomás con las tías y demás. Y ahí sí, nos íbamos de repente a echarnos una buena ahogada. Ahí de repente, ¿no? Pero en la casa de Mexicali, fíjate que no. Era de otras ondas, mi jefa, que después se los voy a compartir. Ok. Unos guisos maravillosos de Doña Diviertz. Eso. Pues miren, lo más importante, creo yo, como es con todo, platos salseados, es la salsa. La salsa hace o destruye algo, pienso yo. Y yo te quiero enseñar cómo hacer las dos salsas de la torta ahogada. La primera, te voy a enseñar cómo hacer la salsa normal, que es la de jitomate hervido, que es donde la ahogan o la salsa donde, que la avientan primero en muchos lugares, que es nada más jitomate, ajo, agua y luego esto. Mira, mi queridísimo Zeta. Es esto nada más. Jitomate, agua, orégano y ajo. Hay gente que le agrega poquito chilito a la primera salsa, que es la de jitomate. Yo les quiero enseñar aquí una salsa muy, muy tradicional, como lo hacen en muchas partes, que es jitomatito nada más y para resaltarlo es el ajo y el orégano. La otra salsa Zeta, mira nomás. La otra salsa es esto, miren, vamos a mover esto nada más acá y entra esto. Eso. Ay, qué rico. Chile yagualica o chile de árbol. Tostadito un poco y luego hervido también en un poco de agua. Más comino, orégano y ajo. Igualmente. Este nada más. También se muele y se muele y se muele hasta que quede bien finito. Y esa salsa sí es para machos. Ay. Eso ya es para ya, para la gente que se baja del caballo, así, ahora que huele. Y eso sí parece al chile con Toño, ¿eh? Esa es una mezcla. Una mezcla. Entre Jalisco y al chile con Toño. Este es salsa para los Fernández. Otra. Para los Fernández. Otra cosa que se me olvidó, este, tequilita. No, no sé siquiera. Esto es vinagre, vinagre blanco en la segunda salsa que es la picosa. Vamos a empezar por moler, ¿les parece la primera salsita? Claro. ¿Ayudas? Así de sencillo, miren. La primera es la básica, la que no pica tanto. La que no pica tanto, mi hija Marraquel. Ahí está ajo, el jitomate hervido, hervido en suficiente agua para que usen la misma, el misma agua para que se haga una salsita rica, no muy espesa, porque luego el pan se chupa todo, ¿no? Sí. Entonces aquí también un poco de sal. Le moví, disculpenme usted. Muévele, muévele ahí, no se preocupe. Porque se nos estaba ahí como achicharrándito. Sal. Bueno, ¿quién me hace el gran favor? Tiene la gente de echar una molida. Vamos a licuar. En la que sirve, José Radábalo, se pone. Ya sirve. Ya sirve. Oye, cuando el jitomate está pasadito, ya ves que. Es la mejor. Sí, sí, es bueno utilizar la salsa. Yo creo que en México, muchas de las salsas o la gloria de las salsas mexicanas, creo que al igual que muchos platillos o muchas técnicas mexicanas, resultaron como parte de el utilizar todo. Los jitomates, cuando ya se están tronando, se abren, se rompen un poquito, ahí es cuando utilizarlos para hacer salsas. Es cuando están así, aciditos, tienen azuquitar, son maravillosos. Bien. ¿Va? Bueno, en lo que están estas dos salsas, vamos a licuar las dos. En lo que está la salsa, la primerita salsa que es la de jitomate normal, la vamos a hervir. Luego también, ahora sí, la salsa bien picosa y también la vamos a calentar. Vamos a ver a mi hermano, nuestro gran Nico Mejía, que nos muestra toda la belleza y riqueza de nuestro gran país. Ahí les va, miren, pues ya tenemos el pan. Acá en la Ciudad de México es un poco difícil encontrar el pan salado, pero tenemos un pan virote que dejamos secar un poquito arriba del horno, se seca, se hace un poquito más duro y aguanta un poco más la salsa, pero no del todo. Es por eso que es única en Guadalajara. Hay un lugar, a ver si la gente sabe cuál es, porque me dijo el coque que es de Guadalajara, que hay un lugar en la Ciudad de México donde consigue el virote, igualito que el de Guadalajara. Hay un lugar en la Ciudad de México, a ver si la gente en las redes sociales nos comparte dónde se consigue el virote como de Guadalajara. Es un día, me aviento las recetas, si quieren. Sí, sí, sí. El chiste es que sea súper fermentado. ¿Qué promesa llevas tú, José? Es que yo lo que prometo lo cumplo. ¿Qué pasó? Yo estoy en los partidos políticos como la jefa. Pero miren lo que me pagan. Ah, no es cierto. Ahí les va, miren. Vamos a ahogar esta tortita, ¿listos? Sí. ¿La quieren para hombres o la quieren así para como que? Para hombres y mujeres. Oigan. Mejor pídela, ¿quieres que aguante? Pídela para mujeres. Oigan. Y verás cómo te va a ir. Para hombres, pero que no pique, dice el otro. Bueno, agarramos el pan, el virote, vamos a embarrar con frijolitos, refritos. Pueden ser negros o pueden ser vallos. Allá en Guadalajara, por lo general, es con frijol vallo o pinto, ¿no? Y de hecho, aquí el frijol, yo les recomiendo que lo hagan de ambas partes del pan. Arriba. Porque así va a aguantar más la salsita, ¿no? Bueno, y así nada más. Ahora, les voy a comentar algo que aquí con la cuestión de las carnitas. Yo les recomiendo que compren carnitas hechas. Si quieren hacer carnitas, por supuesto, tenemos una receta maravillosa ahí en nuestra página de internet. Pero esto, que sea más práctico para ustedes, carnitas hay buenísimas. Que puede usted conseguir comprar así un kilito y te avientas, o sea, 10 tortas. O poquito te quedó de la carnita que te comiste con una tortillita, pues esta ya le das variedad a otro día. Yo sí les recomiendo, y las carnitas calientitas, porque muchas veces te dan las tortas un poquito tibias. ¡Ah, mire, Toñito! Y no es bueno, y no es bueno para el... ¡Ánimo! ¡Ahí está la foto, miren! Está Patito en el mercado. Doña Pati, miren, ahí está Doña Pati con el patito. ¡Chamacón! Venga, hermoso. Bueno, ahí les va. Ahora sí, vamos a ahogar la primera torta, ¿listos? Sí. Ahí les va, tomamos así, primero con esa salsa de jitomate calientita, que fue la primera. Oreganito nada más, ajo, jitomate, sal. Ahí nomás, que se dé un bañito divino, así, ahogando la tortita, luego por encima así nomás. ¡Oh! Vamos a hacer una para hombres. ¡Qué bárbaro! Y otra para hombres, pero que no pique. ¿No? ¡Cuchi, cuchi! Ahí te va otra. Vamos a ahogarla así, un poquito acá. Acá, luego, tenemos, tenemos acá la salsa que también, este, licuamos las que les platicaba hace ratito, que es puro chile yagualica, o chile de árbol con comino, orégano, ajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, esto sí está! Mientras, terminamos de armar estas tortitas, vamos a ver la receta en pantalla, ahora sí, detalladamente, cantidades y demás. Si no la alcanza a ver, recuerde que está en nuestra página, www.azteca13.com, diagonal, cocineros mexicanos. ¡Ay, ay, ay! Ahora, acá, le estamos poniendo, eso sí, creo que amanecimos, pero con actitud, ¿eh? Eso. Cebollitas encurtidas, y aquí, para acabarla, como estamos en, al chile con Toño siempre, creo yo, habanero también. ¡Ay, échale! ¡Guácala! ¡Ay, ya agarrando confianza! ¡Guácala, ahí les va! Bueno, en honor a toda nuestra gente hermosa, de Guadalajara, Jalisco, que anda por ahí. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Venga, pero viene todavía, recuerden, nos queda mucho más, pero mucho más, ¿eh? Cocineros mexicanos. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Gracias.